... Don Andrónico Rodríguez ha decidido exigir y conminar a la presidencia de la Cámara de Diputados y la Comisión de Constitución de dicha instancia legislativa el tratamiento de la ley a elecciones judiciales. A ver, dale. ...convocar al sistema de las organizaciones políticas, en este caso a las tres fuerzas. El día de mañana, a las 8 de la mañana, estamos convocando, hemos cursado las respectivas notas a los jefes de bancada, a los presidentes de ambas comisiones y al presidente de la Cámara de Diputados si existe la predisposición y la voluntad política de llevar a cabo las elecciones judiciales como es la tarea de preseleccionar como prerrogativa exclusiva de la Asamblea Legislativa seguramente estarán presentes y, por supuesto, nos pondremos de acuerdo entre las tres fuerzas para que se pueda allanar el camino a través del proyecto de ley 144. Estamos todavía en los plazos que corresponde para lograr en 120 días ya electos como nuevos magistrados y puedan ya asumir en este lapso de tiempo este conflicto que nos está generando una profunda crisis no solamente a la justicia sino a otras instituciones y órganos de Estado por tanto, nosotros nuevamente expresamos la predisposición y la voluntad exhortamos y pedimos a la Cámara de Diputados el tratamiento inmediato de este proyecto de ley que ha sido ya prácticamente valorado, evaluado, analizado y, por supuesto, revisado por el Tribunal Constitucional. No es legal para algunos, para otros lo es yo lamento decirle a don Andrónico que el más arce no va a ir no va a ir están en otra no quieren quieren amarrarlo del sistema judicial aquí en su pierna derecha para que caminen con él pues los otros ya lo tienen en el bolsillo después lo va a meter al sistema judicial también al bolsillo no se preocupen pero eso es así ponelo al Juan José Jauregui dale una reunión entre ambas instancias desconociendo las facultades y las atribuciones que tiene el presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional y no ha sido otra cosa que una reunión que ha materializado nuevamente el pacto político que ha permitido que Andrónico sea presidente de la Cámara de Senadores y ustedes han evidenciado que en esa reunión no se ha aportado con ningún elemento que permita resolver el conflicto de la renovación de estos altos tribunales han sido simplemente declaraciones absolutamente absolutamente políticas y atribuyendo responsabilidades a uno o otro legislador algo novedoso que nos permita poder resolver este conflicto atendiendo los razonamientos de la Declaración Constitucional 049 han sido inexistentes es por eso que la reunión que han desarrollado simplemente hace una reunión de coordinación entre todos los que generaron o ya construyeron un pacto político que materializó la presidencia de Andrónico hace unos meses atrás y ahora están pretendiendo generar un escenario de desestabilización a la institucionalidad de la Cámara de Diputados así actuaban los dictadores todo era desestabilización mierda, el dictador es odiado por todo el mundo pero deja una escuela siempre decirle desestabilización desestabilización habla siempre el mismo idioma, no cambies de eso y fíjense no quieren, ¿no? pero fíjense he visto que opositores firman acuerdos para que se apruebe la ley 144 ponerla a la 9 ah, son los hevistas los hevistas que están desestabilizando la 7 la Iglesia Católica y la Asamblea de Derechos Humanos se suman al rechazo de los magistrados ahí la Iglesia Católica que salvó las papas en el fraude la Iglesia Católica que salvó las papas en el fraude en el fraude de Evo Morales también conspira claro, conspira si no va a estar a favor del gobierno conspira cualquier opinión en contra del gobierno es conspirativa ellos que son los reyes de la conspiración de la insurrección y del golpismo a ver, sigamos otro mientras tanto los los poderes están meta a apurar a apurar para demostrar que trabajan nunca han trabajado tanto la nota número 9 ya hay tribunal como decano del Tribunal Supremo de Justicia ellos están trabajando como si no pasara nada fíjense el Tribunal Supremo como ha sido el menos golpeado trabaja más rápido que el Tribunal Constitucional el Tribunal Constitucional está ya le renunció uno al Tribunal al otro Tribunal de Agrario le renunció otra persona vamos a ver qué hacen vamos con la el Tribunal Supremo de Justicia posesiona 46 nuevos vocales ordinarios para 6 departamentos está corriendo el 10 de enero designó 46 vocales con el objetivo de cubrir las acefalías que se generaron por cumplimiento de mandato de los tribunales departamentales de justicia ¿por qué no los prorrogó? ¿por qué no los prorrogó si era otro al que le correspondía? no, el tribunal lo puede hacer ah ya Rodríguez Belset conmina a Choquehuanca a buscar solución y esto está más o menos en sintonía con con lo que decía el el diputado este de apellido Jaure ¿por qué no dejan que trabaje la Cámara de Diputados que trabaje la Cámara de Senadores y después se junta y hacen asamblea para lo que corresponda? porque si hacen Choquehuanca está en la línea de no querer doctor Rodríguez vea que trabaja en la Cámara de Diputados en la Cámara de Senadores que logren un entendimiento y entonces lo llaman a Choquehuanca muy bien para darle cuenta a los obrados y para que el hombre trabaje como corresponde si no no van a llegar a más el gobernador departamental de Tarija ¿qué dijo don Montes Oscar Montes? de manera general cualquier tipo de bloqueo de suspensión de actividades es perjudicial sobre todo cuando no hay una causa que sea común a todos los bolivianos cuando hay causas que nos involucran a todos que nos interesa a toda la sociedad me parece que de alguna manera socialmente se puede entender una medida de presión de ese tipo pero cuando la causa obedece a un conflicto interno de una fracción partidaria me parece de que no se justifica de ninguna manera porque hay otros canales hay otras vías mediante las cuales deberían resolver sus problemas está claro que el tema de la administración de justicia nos interesa a todos es un problema nacional pero está claro de que la solución no va por la forma que se está planteando entendemos que se han hecho muchos intentos como la elección de autoridades judiciales que mi criterio no ha dado resultado habría que volver a la meritocracia es decir de que la gente haga carrera dentro del poder judicial y que los que mayores méritos tengan sean pues los elegidos ese es un criterio personal sin embargo todos sabemos de que el móvil detrás del tema judicial es una pelea interna que tiene dos fracciones del movimiento al socialismo una que obedece a Evo Morales otra que obedece a la gente que está en el gobierno y que deberían ellos encontrar otra forma de resolver sus conflictos internos y no perjudicar al resto de los bolivianos ¿habrá responsabilidad de la Asamblea Polinacional que no había administrado en esta elección institucional? está claro que hay que volver a la democracia pactada lo que ocurre es que el masismo se ha acostumbrado a imponer mediante rodillo por las mayorías parlamentarias que tenía durante los años de gobierno de Evo Morales ellos han impuesto sus criterios y se han acostumbrado a aquello y se han olvidado de algo fundamental esencial que caracteriza a todas las asambleas nacionales en el mundo a todos los congresos en el mundo que es pactar los acuerdos encontrar consensos de manera de que se respeten los criterios mayoritarios pero que también se tome en cuenta el criterio de las minorías eso funciona así en todas las democracias del mundo lo que pasa es que aquí nos hemos olvidado de esa práctica democrática y nos hemos acostumbrado a imponer criterios y claro estamos en un punto de inflexión donde al parecer todo indica de que se va a volver a la época de la democracia pactada porque nadie va a tener mayorías grandes que le permita imponer criterios el tema de los dos tercios no creo que nadie lo logre o sea ha sido un tema espectacular durante el gobierno de Evo Morales y todos sabemos de que eso ha tenido un origen que es la enorme cantidad de plata que ha administrado el gobierno de Evo Morales y que le ha permitido desarrollar un instrumento de poder político que era mayoritario y que le ha permitido tener dos tercios en las asambleas en los últimos años hoy esa situación difícilmente se va a repetir lo más probable es que la participación sea mucho más plural lo que va a obligar a los futuros y a los actuales y futuros parlamentarios a buscar consensos para poder decidir en mayoría sobre los temas cotidianos pero también son los temas de fondo importantes interesante análisis porque se va hasta el futuro don Oscar Monte político ya jugado entonces aporta al debate comienza con lo de la huelga con el paro que pretenden hacer están muy muy seguros de paralizar el país poner la nota del dirigente del MAS que decía abastezcanse efectivamente son las recomendaciones de los mismos compañeros dirigentes que tienen que provisionarse en el tema de lo que es alimento porque la movilización no va a ser simplemente uno o dos días ya están ellos planificando y esto va a ser paulatinamente no va a ser de golpe ellos se han indicado eso efectivamente eso es lo que han manifestado hay que tomar en cuenta algunas previsiones en el tema de lo que es algunos viajes algunos percances que pueden tomar algunos que estén ahí trasladándose de aquí para allá y el tema de lo que es alimento ¿no? considerar de qué se trata de que no pueda pasar las movilidades y que ahí considerar de que no va a poder haber algún abastecimiento de lo que es los víveres de eso se trata de bloqueo no es que solamente salir y después ahí dejar pasar ya saben conocen la producción boliviana diríamos de que esto no iba a darse pero yo creo que acá no hay voluntad no hay voluntad de parte de las autoridades correspondientes como les digo no les conmueve esta situación ni al presidente ni al vicepresidente y están generando este problema ellos los autores intelectuales de lo que hoy está pasando en el país en el tema social político y los problemas son ellos mismos presidente del estado vicepresidente ministro lima y está ahí algunos diputados que lamentablemente han ido engañando a la población y ahí está Jauregui ahí está Gertz Mercado ahí está incluso cuando estaba como presidente de comisión en Guaitari y ahora es presidente y hoy no dice nada entonces el problema va a ser contundente no diputado efectivamente va a ser contundente están seguramente ya preparando están viendo de qué forma organizarse ojalá ojalá hasta el día viernes como te digo puedan reaccionar estos magistrados que se han autocorrogado pueden dar un buen paso al costado y inmediatamente la asamblea legislativa a través de lo que ya hoy se han manifestado los diputados se pueda tratar inmediatamente esa ley de 144 eso si lo dijera alguien del otro lado va preso por terrorismo va preso por terrorismo ustedes creen que esa declaración no asusta a la gente ustedes creen que no asusta a la gente y el terrorismo cuál es el objeto infundir temor temor miedo eso es terrorismo eso que está haciendo usted además lo está diciendo públicamente ustedes creen que se van a animar a meterlo preso o si es de fencomín habrá unos unos cuantos de fencomín con Evo Morales pero los otros están con el otro lado porque nunca la fencomín la federación de cooperativas mineras de bolivia nunca en la vida ha estado solo con un lado porque tiene que tener amarras en todos lados estos cascos nuevos estos cascos nuevos viven así es tremendamente grave lo que ha dicho va a ser vayan aprovisionándose porque no le vamos a dejar salir yo no creo para serle franco no creo que tengan fuerza para eso Evo Morales va a decretar a los dos días un cuarto intermedio y lo que sea porque está desesperado él sabe que si saca a la gente a pelear se le va a joder se le va a joder lo poquito que le queda y si no la saca siente que más larga va a ser su agonía pero está acabado y no hay cosa peor que una rata que una rata escondida ¿no? la rinconada la rata y mierda te brinca no creo que Evo Morales sea una rata pero es una sirve para para poner de ejemplo en todo caso Arce no tiene idea de lo del daño que le está haciendo este país no poner a su gente a trabajar en la ley no porque tiene que él la necesita la ley pero imperiosamente de que estos estén ahí porque tiene que terminar tiene que bajar a Evo Morales de verdad y tiene que terminar lo que comenzó que no es otra cosa que su propia candidatura por su mérito propio porque la elección que ganó la ganó gracias a Evo Morales y ahora está peleando por otras cosas por otro interés esto es complicado de verdad le digo que es complicado ponerlo a esa Evo va a ser candidato por la buena o la mala la 27 cuando uno mira un mensaje como esto y que viene a ser la mala será que el estado nacional le puede permitir a alguien que sea presidente a la mala si ya intentó por la mala ser presidente cuando hizo el fraude y mira como le fue salió llorando a México ah con la NOE la NOE fue su consuelo la NOE fue y lo alcanzó a Buenos Aires y fue su consuelo después va a estar repitiendo ahí como como que tiene que saber que pasó con su hijo sabiendo el que no nació pero ese es otro tema que lo vamos a conversar mañana cuando volvamos al corte hay un tema de investigación personal sobre la famosa gasolina premium no crean todo lo que dice yacimiento no lo crean comprar una gasolina un poquito más cara para quedarse con la plata pero para pero llega hasta 90 octanos para estirarla para estirarla a 97 tienen etanol y no dicen que la gasolina tiene etanol cuando éramos chicos decíamos engañifle y es grave eso vámonos al corte y volvemos con el bloque que corresponde y llegaron los nuevos tomatodos de chocolate edición rockera hay tres modelos coleccionables para compartir con tu familia que estás esperando buscarlos en tu supermercado favorito jagda wow wow soft wow wow dangos wow crazy we now